Bueno, mi comienzo es pueril porque yo no vi las películas de Bergman en su momento, pero sí escuchaba alrededor un revuelo familiar y de amistades de mis papás, en donde se hablaba, se comentaba de lo pecaminoso, de lo terrible que era ese sueco. Y entonces aparecieron unos vecinos que solían andar desnudos en su departamento, ella era coja, se llamaba Betty o Rita, en fin, y no solamente andaban en el departamento así, sino que subían a tender su ropa casi desnudos, en fin, tremendo, fumaban marihuana y se les apodó en todo el edificio como los suecos. Entonces yo, bueno, pasó mi infancia y primera juventud con esa imagen permanente de los suecos. Empecé a ver películas de Bergman y me costó mucho entender todo, todo, nada machaba. Entré al CUT y pasó algo maravilloso que es que mi maestra Rosa María Bianchi trabajaba en la vida de las marionetas y nos ponía unas friegas en clase espeluznantes. Y yo, como bueno, muchos de ustedes que son alumnos de teatro y en el CUT, sí dudaba realmente de a dónde iba la cosa y padecía mucho. Pero en eso estrenó mi maestra. Yo fui a ver, no la estreno, pero fui a verla rápidamente y me enloqueció el trabajo. No solamente el trabajo, el asunto, cómo estaban contadas esas cosas monstruosas, aterradoras, en fin. Y de hecho, cuando salí de la escuela, tuve la oportunidad de treparme a la parrilla, así con los técnicos, y ver trozos de la obra una y otra vez y otra vez y otra vez. Ahí sí, los suecos, mis vecinos, quedaron eliminados para siempre y empezó a aflorar algo muy enfermo. Fue mi examen y la maestra Rosa María nos puso una escena de persona, de Bergman, como examen. Nos dijo el nombre y dijo que había un librito que se podía conseguir. Yo salí como loca de la escuela y me fui a Lágora, que ya no existe, y compré el librito. Y no pasé de la fuente de Liverpool. Lágora estaba a la altura de Barranca del Muerto. No podía dejar de leer aquello. Me pareció como la caja de Pandora. O sea, que habría en mi cabeza cosas que nunca había experimentado, con el puro texto. Se presentó el examen, que fue algo patético. Fue así como Bergman en Minatitlán o algo así, porque estábamos en segundo año. Una cosa, fue algo espantoso. Además, estábamos sumidos en el pánico de que Lee Bullman hizo la película, y Bergman, y tantas cosas que eran, tanta ratonera mental que nos impidió jamás disfrutar nada. Y para colmo, bueno, mi maestra estaba embarazada y yo veía su enorme panza, y arriba de ella sentado a margules. Entonces yo me acuerdo que ese examen fue ver una panza, evitándola ver otra panza, y luego el techo del teatro del GUT, así. En fin, de ahí pasa la vida. Pero yo me di cuenta que siempre, siempre, mi cabeza iba a persona una y otra vez, y nadie me la ofrecía. Y empezó a pasar algo triste, porque de querer hacer la enfermera alma, me di cuenta que poco a poco tenía que hacer a la señora Bogler. Y de pronto ya ni a la Bogler, ya estaba muy decepcionada con un proyecto nunca cumplido, y me encontré con Daniel Jiménez Cacho, que es un cómplice mío eterno, que me dijo, bueno, ¿qué fregaos quisieras hacer? Y yo le dije rápidamente, persona. Y aceptó. Y así se cumplió. Ese es mi primer enfrentamiento, ya con un texto, texto así en mis manos, para mí, de Bergman.